En este trabajo usamos barniz al agua color amarillo ecuarte barniz al agua color turquesa ecuarte laca al agua color verde lima ecuarte laca al agua color rosa chicle ecuarte barniz al agua natural stencil ecuarte pincel plano sintético ecuarte banquito de madera de pino Coloca adhesivo multipropósito sobre el revés del stencil Deja orear 5 minutos hasta que esté a punto tac Lava rápidamente el pincel con agua y jabón Adherí el stencil sobre el banquito y aplica pasta de modelar usando una espátula Retira el stencil y deja secar Repetí este proceso usando otros modelos de stencil Forma guardas cubriendo la base del banquito de madera Agita el barniz al agua color amarillo ecuarte y aplicalo sobre una de las guardas Podés usar cinta de enmascarar para que el trabajo quede más prolijo Pinta una guarda con laca al agua color rosa chicle ecuarte y otra con laca al agua color verde lima ecuarte Los últimos listones de madera pintalos con barniz al agua color turquesa Pinta el resto del banquito intercalando los colores Protegé con barniz al agua natural ecuarte Los barnices ya aplicados Y las lacas protégelas con laca al agua transparente ecuarte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!